Partes de un reporte de información. Las partes que conforman un reporte pueden variar dependiendo del tipo de investigación. Sin embargo, un esquema muy genérico y común puede ser el siguiente, índice. Es donde se marca la numeración de las páginas en relación con los temas que se describen en el reporte. Introducción. Allí es donde se menciona de manera breve y clara el tema de la investigación, los objetivos y la justificación. También se pueden incluir allí los apartados que conforman el trabajo o reporte. Contexto de la investigación. Aquí se menciona el lugar o los sitios donde se realizó la investigación, donde se ubica o georreferencia, y es ahí donde se describen las características del mismo en relación con la información que se obtuvo. Metodología. En este ítem se debe relacionar sobre los objetos que fueron objeto de la investigación, niños, jóvenes, adultos, tipos de usuarios, segmentos de la población y sobre cuántos hicieron parte de la muestra de estudio. También allí se describe cada uno de los pasos, la forma de obtener los datos, la manera de procesarlos, los instrumentos utilizados, recursos y el personal participante en relación con los perfiles que aportaron o ayudaron en el proceso. Resultados. En este apartado se documenta y resuelve de manera fundamentada cada una de las preguntas de la investigación. Se le puede llamar cuerpo objetivo del reporte. Cada una de las respuestas van estableciendo relaciones entre A. La información obtenida en relación con el proceso de investigación. B. La información teórica comparativa con otros estudios similares que fundamenten el resultado pretendido de la investigación. C. Las ideas y análisis como resultado de la investigación donde proponen acciones como referentes al resultado del estudio. Conclusiones. Sobre lo estudiado y lo obtenido es aquí donde se plantean de forma resumida las ideas relevantes, juicios de valor que él o los investigadores quieren promover y establecer. Aquí se pueden incluir los objetivos obtenidos y las razones académicas presentadas.